Autogol del tan pequeño Juan Portales dio la victoria al equipo español Atlético de Madrid por 2 a 1, en partido amistoso ante su filial mexicano Atlético San Luis, que se disputó en el estadio Alfonso Lastras. En el minuto 11, Luis Reyes realizó un potente disparo que pegó en el poste derecho, y en el rebote llegó al esférico el argentino Nicolás Ibáñez, quien remató para inaugurar el marcador. Sergio Camellon, jugador español de apenas 18 años, aprovechó un centro enviado desde derecha y sin ninguna marcación de los defensas centrales, remató a placer con la cabeza, para igualar en el minuto 72. Portales entró al minuto 60 porque se lastimó el suplente Fernando Madrigal, y en el 84 quiso despejar un balón, pero atacó mal el esférico y lo anidó en su meta. Con los europeos, el volante azteca Héctor Herrera entró de cambio al 66. Voz informativa, Luis Enrique Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.